El Monte Olimpo del director belga Jean Fabré aterriza en Sevilla como único estreno en nuestro país. 24 horas de tragedia griega, la catarsis servida en escena por una treintena de actores y bailarines. Un espectáculo ya con todas las entradas vendidas que tan solo se ha puesto en escena en Ámsterdam, Berlín y Roma. Precisamente el programa cultural de esta casa al sur prepara un reportaje sobre el estreno de esta performance. Están preparados para pasar 24 horas en el Monte Olimpo, pero en el que gestiona Fabré. Polémico, transgresor y radical. Sus excesos mentales los pone de manifiesto en cada puesta en escena. Trabaja con sangre, esperma, lágrimas y transpiración. El cuerpo es la base de su locura teatral. Fabré vuelve a Sevilla para abordar 33 tragedias griegas. Moviliza para ello a más de una ventena de actores y bailarines. Fabré ha elegido colaborar con cuatro generaciones diferentes de artistas, actores que han trabajado con él desde hace 20 años, 30, 15 años, 10, cuatro generaciones en el escenario. 24 horas maratonianas con pequeños descansos para que el espectador sea capaz de mantener despejado cuerpo y mente en este corpus completo de Eurípides, Esquilo y Sófocles. Producido por el Departamento del 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 Departamento del